Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777, en el directo de Karmaland y en el día de hoy me encuentro aquí con Alexby, ¿qué tal compañero? Madre mía, flipando con esa entrada que te has hecho. Lo sé, lo sé. Aquellos que no vieron el capítulo anterior sabrán perdido como hicimos esta hermosura de entrada, que por cierto, más de 100.000 me gusta, estáis que lo petáis. Y si seguís así, pues un montón de novedades se vendrán a Karmaland, porque hoy tenemos un episodio completito y a su vez lo estoy grabando más tarde que nunca. Os voy a contar la historia. Escúchame, 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 yo creo que deberías no contar la historia y ir ya a hacer lo que tengo que hacer para aprovechar el tiempo más que nada. Bueno, no pasa nada, se están acostumbrados a vídeos largos. Escucha, hoy iba a grabar el episodio, pues a mi hora habitual, las 8, 9, digo, bueno, pues vamos a hablar con... A esa hora me fui a dormir. Bueno, pues exacto, digo, bueno, a Alexby me puso el día antes. Vegetta, grabamos Karmaland y digo, venga Alexby, vale, ¿a qué hora? No me contesto, ¿sabes? Fíjate que se fue a dormir a las 8, pues desde las 4 del día anterior no me contesto hasta las... bueno, hasta que se ha despertado hoy. Así que básicamente estoy grabando esto un par de horas antes de lo que lo veáis, así que bueno, simplemente que si lo veis un pelín más tarde es por culpa de aquí el amigo, ¿sabes? El, el vendi... Bueno, yo tengo la serie de V de Vegetta y tú tienes la V de vendida de Alexby, vámonos Alexby, bueno, el caso que hoy me va a acompañar a hacer lo siguiente. Por un lado, ¿estás preparado para ir al Nether? Bueno, es preparadísimo, ¿no me ves? Bueno, espera, espera. La cara que tengo. Por si acaso vamos a hacer una cosa, porque acabo de darme cuenta que tengo en el inventario varias armaduras, entre ellas, una de las nuevas que crafteamos en el capítulo anterior, que básicamente sería de las más tochas que hay, esto por aquí, perfecto. Bueno, de las que más tochas hay, que se permitan, vaya, y cogemos y tenemos aquí protección 4, se necesita nivel 30. Entonces, lo que voy a hacer va a ser tirarme unas cuantas pociones para llegar hasta el nivel 30, pociones que hemos conseguido con el cuerpo de Alexby de vez en cuando, ¿vale? Ahí estamos, perfecto, poquito a poquito, suave, suavecito, ahí lo llevas. Alexby, que te veo. Te he robado un poquito al final, justo para llegar al nivel 30, nada. Vale, entonces venimos aquí y cogemos, colocamos la pechera, colocamos esto, se viene protección 4 y... Y rompibilidad y espinas, esto es la leche del cordero. Bueno, mejor que la que tenemos, de hecho. Hala, nos la equipamos y ya soy casi moradojeta, Alexby, mírame. Moradojeta. Si no estás aquí, pues no me mires. Vale, entonces, dejamos aquí objetos del inventario que no queremos y voy a echar un vistazo por si tengo pociones de cuerpo ignifugo que nos vendrían genial. Aunque mira que lo dudo. Vale, no las podemos crafte... ¡Oh! ¡Uy, sí, sí, tenemos una! Vale, a ver, Alexby. Escucha. Voy a llevar una... Bueno, ¿estás bien? ¿Todo bien, Alexby? Es que nada, me he visto la armadura esta, está muy guay. Vale, vale, ¿qué quería decir? Llevo una poción de cuerpo ignifugo, solo tengo una. Vale. Lo cual quiere decir que, por favor, no te caigas en la lava cuando vayamos al nether. No pinta mal esto, eh. No, 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 no pinta mal. Confía en mí. Vale, necesitamos sobre todo mucha... Uy, mira, aquí. Bueno, busca a ver si hay alguna poción más de cuerpo ignifugo, que es que lo dudo. O sea, yo tengo protección contra el fuego 3 en las botas, eso no sirve, ¿no? Bueno, sirve un poquito. Sí, 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 sí. Eso, mira. Te vale un poco. No mucho, pero un poquito. Vale. Vale, dame, dame un diamante, anda, que quiero mejorármela. Yo luego te lo doy, eh. Te prometo que luego te lo doy. ¿Cómo que dame un diamante? Toma. Por ser tú, Alessi. Para mejorarla. Ahí te lo dejo. Si veis que alguna vez no se escucha algún cofre, es porque hay fallos con los cofres. Pero bueno, el caso que estamos... Haz lo que tengas que hacer. Sí, pero ¿dónde lo tienes? ¿Es esto? ¿El yunque? No. Sí. Sí, sí, ahí debajo. Vale. Entonces, chicos, de verdad que estamos muy, muy contentos con todo el apoyo de los vídeos. Ojalá sigáis así, porque estamos, la verdad, felices. Y hoy también tenemos, por los dioses, preparadas unas misiones cooperativas, que por eso necesitaba a Lesbi, porque la misión es para dos. Nos han dicho los dioses, misión para dos. Y he dicho, el momento de llevar a Lesbi. Y bueno, pues se me ha dormido el chaval. Vale, ¿ya está? Sí. Venga, pues vente conmigo. Cuidado la puerta. ¡Uah! Madre mía. ¡Qué elegancia de casa! Oye, la entrada, la verdad, que ha quedado en plan súper imponente. ¿Eh? ¿Tú la ves? Muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Uf, me impone. Y me pone. Mira, tío, eso que ando. ¡Vente a Lesbi! ¡Vamos directos al Nether! Porque bueno, imagino que viste en mi anterior episodio, ¿no? Bueno, en verdad, no. Sí, claro. Madre mía, si es que no pasa nada tener amigos para esto. Es que he estado desconectado unos días, la verdad. Sí, a ti te llega el fin de semana y a Lesbi, ¿sabes? Se va del mundo. ¡Vente conmigo! ¡Uh! Pero si te has hecho aquí un portal y ya. Pero bueno. Sí, te voy a llevar al otro mundo. ¡Al infierno! Donde sale el de fiesta tú los sábados y los domingos. Vale. Bueno, a ver si consigo entrar. Vale. Estoy aquí, a Lesbi. ¡Uh! Yo también. ¡Genial! Los dos juntos en el Nether, como los viejos tiempos. ¿Has visto? Hacía tiempo, ¿eh? Que no venía contigo al Nether. Vale. Hagamos lo siguiente. Saltamos por aquí. Y estáis viendo que aquí enfrente tenemos una fortaleza, ¿de acuerdo? Sí. Vale, pues en la fortaleza tenemos que encontrar, eh, bolas, bueno, eh, magma, ¿vale? Bichos de esos de magma. Y esos bichos de magma los tenemos que intentar. Cuidado, cuidado que te van a dar. Por favor, a Lesbi. ¿Cuándo me ha dado una flecha? Me cubro. Mira, mira, como te doy fuego de cobertura. Uy. Mira, mira. Madre mía, que fuego de cobertura. Que fuego de cobertura. Ahí estamos. Observa. Se viene el salto. ¡Pum! Estamos aquí. Vale, acuérdate de las coordenadas. ¡Uy, uy, uy! Pero si hay un magma ahí detrás. Basta, que vayamos a por uno. ¡Uah! Me ha pegado un guau, pero le ha tomado por saco el Blaze, eh. Vale, tranquilo. No pasa nada. Enchufamos. Bueno, tú, no me lo estoy creyendo. No me lo estoy benditamente creyendo. Y baja hasta aquí el tío. Vale, le metemos que ir a por este. Vale, ese es el bicho que me interesa. Perfecto. Ahí lo llevas. Buenísima. Buenísima. Me está quemando. Me está. Buenísima. Olo, olo, que suelta, que suelta, que le eches. No lo sé, pero me ha dejado tiritando, eh. Vale, que suelta lava. Uy, uy, come, 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 o lo que sea. Nada, estoy bien, estoy bien. Cuerpo y ni fuego. Es el momento. Lo, que sueltan eso, tío, ahora. Pero esto se puede coger, se puede coger, ¿no? Esto se puede coger, sí, son cristales que no sé exactamente para qué sirven. Vale, pero... Oh, perfecto. Oye, el cerdo este no está ahí, ¿no? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Loco, loco. Ah, bueno, tenéis cuerpo enífugo. Uh, sí, no estaría muerto, sí. Ostras. Ostras, a Levi. ¡Protégeme a Levi, hijo! ¡Golpea a alguien! Pero, pero, pero puedes, ¿no? ¡Hostia, la que me has liado! ¡Uy, uy! Madre, menos mal que tengo cuerpo enífugo este también. El nether es muy peligroso, eh. Ya estamos viendo que el nether... Sí, 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 sí. Pero tú has golpeado al cerdo. Ah, no, al cerdo no. No, por eso te digo que ¿por qué nadie se de repente te ha dado para perseguir? Oh, ni idea, tío. Vale. ¡Que se me había puesto en la cara este! ¡Que me ha dado náuseas! Vente, vente, vente tú, loco, loco. Vente para acá, vente para acá. ¡Vente para acá, me casas! Tú, 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 tú. ¿Qué pasa que te está ahí? Me persigue los cerdos, ¿sale? No sé qué les he hecho. Vale. Salimos de aquí. Bueno, bueno, un Blaze ahora. Vale, también necesitamos la varita de Blaze. ¿También? Sí, sí, varita de Blaze para, para el... Lo que yo quería, en verdad, eso no sirve para nada. Tú corre, Vegetta. Tú, 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 porque cuando golpea... Que me echa para atrás, tiene empuje, Blaze. Mira, mira, varita, varita, varita. La he cogido, la he cogido. Vale, vale, vale. ¿Estos son tontos o crees que... Cuento. Ahí toca la cabeza. Nos cagamos, nos cagamos a todos los cerdos. Sí, 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 que vienen de chulitos por la vida. Tomad por saco ya. Y venga, siguiente. Venga, por listo. Pues nada, que si quieren que dejemos el infierno vacío de gente, pues que lo digan. Exacto, han llegado los más malotes del infierno. Vale, Vegetta, yo soy más bueno que el pan, en verdad. Vale, no sé qué hago aquí, Alexby, por favor, no necesito salir. Vale, escucha. Vamos a aprovechar que tengo cuerpo ignifugo por un tiempo. Y necesitamos... Varita de Blaze tú tienes, has dicho. Eh, una, vamos, la que acabamos de matar. Vale, pues con eso podemos hacer polvo de Blaze y con el pol... Ah, no, eso es para la fuerza. No, pues necesitamos crema de magma. Disculpa, estoy equivocado. Pero ahí estoy viendo otro magma, que lo vamos a coger. Al menos que ya estemos equipados para el próximo día y... Tengo en la espada botín, lo cual quiere decir... No, no creo que no, creo que no tengo botín. Bueno, chaval, ¿has visto dónde me envía? Este tío... Sí, 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 envía lejos, sí. Sí, 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 es que una leche... Es que todos los... Hola, 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 pero bueno. Que todos tienen empuje, tío, con la tontería. Bueno, bueno, y que encima suelta el lava. Ya verás que... Y ahora tengo náuseas. Wow, me han dado una bola de estas, ¿cómo se llama? Una bola de las que necesitamos, sí. De magma. De crema de magma. No, 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 que no, que no le dé la lava. Uff, pillala, pillala, que no tengo espacio porque soy... Voy para ahí, voy para ahí, voy para ahí, no te preocupes. A lesbik, que no veo nada. Madre mía, no veo absolutamente nada. He bebido cuatro copitas. ¡Uah! Vale. Bueno, 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 pero esta lava, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? Vegetta. No, no, vete, vete de ahí. Come, come. Es un borrachísimo. ¿Puedes comer? Sí, pero no me entero de nada. Tío, un peludo. Bueno, bueno, y ahora este también. Venga, a su casa. Uff, Dios, uff, uff, tú que me mareo en la vida real. Vale, ahí estamos. Uff. ¿En qué se diferencia una cosa de otra? Pregunto. Ja, ja, ja. Vale. En el juego. ¿Te están poniendo? Sí, sí, me están poniendo fino. Venga, voy para allá. No, no, te digo en serio que menos mal que me he tomado la... Pero estoy barachísimo. La poción... Sí, sí, aguantas un poco. Espérate. Bueno, la gente tiene que estar flipando y está diciendo, ostras, tú, el nether más complicado de la historia. Pues sí, la verdad que complicado es. Vente si quieres por la fortaleza. Ay, como me pica la barba. Y para tu episodio también tenemos otra fortaleza aparte que no es esta. ¿De acuerdo? Joder, no se me pasa, eh. Mira cuánto tiempo te queda para que se te pase. Vale, los cerdos son buenos ya. No baja, no baja de cinco segundos. Se queda todo el rato en cinco. ¿En serio? Sí. Uy, ales vi. Eeeh, que pasa ahora. Bueno, 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 bueno. Avanza, avanza, avanza. No te quedes ahí, no te quedes ahí. Pues si es que no... O sea, que no te puedes imaginar el mareo que llevo. O sea, es que... Bueno, tenemos un blast. Y digo, tenemos un blast. Y eso que no he comido potaje. Vale, bien. Tiendo para allá es... Lo más rápido que puedo... Vale, muerto. Con esta... Pues la que llevo encima. No me ha dejado nada, pero bueno. Está muerto el blast. Vale. Perfecto, apagamos el fuego. ¿No seremos nosotros los bomberos de Karmaland? Pues si. ¿Cómo me puedo quitar esto, Vegetta? ¡Hala, cómo tienen los ojos, ales vi! ¡Ah, que tienes un... Que tienes un slime encima! ¿En serio? Ya está muerto. ¿En serio todo este tiempo? Sí. ¿Ya está bien, verdad? Ahora, ahora, sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Madre mía. Pero no hacía ruido ni nada el tío, ¿eh? Que silencioso. Que ninja. Sí, 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 sí. Eh, bueno, se esconden, se esconden. Mira, aquí tenemos una... ¡Hala, hala! ¡No, no, no, no! ¡Uf, uf! ¿Quién me ha tirado? ¿Quién me ha tirado ahora, tío? ¿Alevi? ¿Qué pasa? ¿Por qué me han tirado? ¿Quién me ha dado? Eh... ¿Algún Blaze? Posiblemente, ¿no? Puede ser, puede ser. Tío, voy a... Baja. Vale, me ha tirado esto porque no veo nada, tío. Vale, estás nerviosa, Levi. No te pongas nervioso. ¡Ay, Dios santo! No te pongas nervioso. En el Nether hay que mantener la calma. Carlos, cofre. ¡Hola, chaval! Vale. Estoy consiguiendo objetos interesantes. Para los dos. Bueno, más para... ¿Alevi, no? Sí. Bueno, a ver, para los dos, en verdad. Pues para los dos, en verdad. No te veo, no te veo. Es normal. Eh, me he metido por la daño. Otro cofre. ¡Oh! ¡Un pergamino! O sea, te has metido por la zona que se cerraba... Sí. No. No sé. No es lo que me he visto. Vale, un momento, alevi. No te preocupes. Tú... Soy como... Betelgeuse. ¿Sabes? ¿Cómo quién? Eh... El de Betelgeuse, Betelgeuse. Eh, que... Te he visto el tag por ahí, creo. Sí, ah, vale. Perdón, que igual estoy haciendo shift. No sé por qué estoy haciendo shift. La costumbre del PvP. Vale, ¿me ves a lesb? Sí. Vale, estoy subiendo para que lo veas. Ahí estamos. Tienes que estar por aquí abajo, ¿no? Aquí estás, vale. Perfecto. Veme. ¡Oh, joder! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡No me lo quiero! Vale, por aquí podemos ir. Eh, yo creo que vamos a volver para casa, que ya tenemos lo que yo quería. Voy a ver si matando a aquel esqueleto de la derecha. ¿Puedo conseguir algún tipo de... ¿Cómo se dice esto? ¿No quieres matar a algún Blaze de estos desgraciados? Toma. Sí, si podemos matar a... Bueno, Blaze no tanto, sino los slimes estos. Ya tenemos... Eh, ¿cuántas cremas de magma tienes tú? ¿Bolas? ¿Cremas de magma? ¿Las bolas? ¿Una? Yo tengo dos. Eh, con eso tenemos para seis... Eh, siete, ocho, nueve pociones. Vale. Vale, quiero ir por aquí. ¡Uah! Casi no llego. ¿Muerto? ¡Bah! Hasta que me dejen estos los... Los estos puede pasar dos años y medio. Vale, ¿Alesby? Pues volvemos a casa y echamos un vistazo a cuál sería la misión, que tampoco quiero estar mucho tiempo en el nether. ¡Ay, pero...! Cuidado, cuidado. ¡Ay! No, no, no. Toma, tomamos antes porque te estoy viendo alguna manzanilla de oro. Pílala. Por si te ves muy apurado, la usas, ¿eh? Sí, bien, sí, bien, pero gracias. Vale. Comemos. Y seguimos. A ver, faltan muchas cosas por ver aquí, pero si quieres venimos en un momento en el cual tú tengas también poción de cuerpo y guinifugo. ¿Sabes? Porque si no, vas a estar pillando todo en todo momento y se te va a destruir la armadura. Ya. Vale. ¿Y es porque tenía luz esta vaseta? ¿Qué coño? Tú, tú vente a Lesby, que... No sé por qué me da que... Si seguimos mucho más tiempo, vamos a pillar. Es que no sé cómo has subido, Vegetta. ¿Cómo? ¿Saltando? Ahí, muy bien. Coño, pero si... Espera, ya... Eh, hay un slime aquí, me lo cargo. Ya aprovecho. Sí, 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 sí. Vale, de hecho, espera, te puedo ayudar desde aquí. Tranquilo, aguántamelo. Vale, ya por Dios, justo al lado del golpe. Vale, tienes otro detrás. Le damos al de atrás. Perfecto. ¡Qué, qué, 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 qué! A ver, Luis. Es que me cae aquí en un... Cuidado, cuidado que se te meten todos, eh. Uf, chaval, menos mal que has salido de ahí. Vale, vale, dos. Dos bolas, tres bolas. Me voy ya, eh, me voy ya si quieres. Sí, 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 vete ya. Te voy cubriendo poco a poco. Con tres, con tres bolas tenemos que... Vale, he muerto. Salta pa'lante, hijo mío. Y ahora salta pa' atrás, el pobre. Muerto. ¡Uh! Vale, ya está. Cuidado, ya no tengo cuerpo y ni fuego. Cuidado. Es el momento. Uf. Es el momento. Es el momento de salir de aquí. Vale, a Lesslie. Ahí estamos. Es el momento. Y volvemos a ca... Y aquí tenemos un... Del Wither. Hombre, las calaveras del Wither las necesitaré más adelante. Lo que pasa es que en mi espada no tengo botín. Así que ya lo veremos. No vamos a casa. Ya vendremos otro día por más. Madre mía. Oye, pues bastante bien ha salido el asunto, ¿eh? Ha sido llegar, besar al santo y salir de aquí. Me puedes besar si quieres porque soy un santo. Vale. Te mando un beso. Volvemos a casita. El jardín de la felix... ¿Ha visto este boquete? Sí, lo vi en la miniatura de tu vídeo. Sí, justo en la miniatura donde nos sale. Vale, vente conmigo. Lo pusiste en Twitter, en Twitter. Lo pusiste en Twitter. En Twitter si me pides. Sí, vale. Hombre. Ok, dormir no vamos a dormir porque se nos va a quedar el juego pillado. Uy, de hecho, mire, las puertas ya no van. Vale, si dormimos, el juego se nos va a quedar pillado porque ya sabes cómo funciona esto. Cuando nos vamos a otra dimensión y volvemos a otra, el juego se vuelve tonto. Ah, sí, la típica, sí funciona esto. Me acabo de enterar, pero bien. Vale, esto por aquí, perfecto. Cogemos, a ver. Tiramos huesos, cogemos puertas, colocamos las puertas. Y atento porque tengo un pergamino que me cuelga del pepino. Mira, tengo un pergamino que no tengo muy claro para qué es exactamente el terraqueous. Lo tiramos y aquí estamos en zona segura. A ver, clic derecho. ¡WOLO! Espectacular. No, 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 no. Es que es espectacular. ¿Qué es, qué es? Uy, este mod tengo que trabajarlo yo. Es como para hacer una trampa para humanos. O algo así, es decir, no tengo muy claro. Mira, Lessby, dale clic derecho. ¿Se nos ha puesto a llover en serio? Sí, eso parece. Vale, dale clic derecho. Cerebro. Uy, mira. Lo necesitas tú más que yo, eh, pero lo tiramos. Nosotros no queremos cerebro. ¿Habéis visto qué chulo? Sí. Es como una estructura ahí súper extraña, pero mola bastante. Vale. Entonces, todo lo que hemos conseguido lo voy a ir dejando en su sitio. Oye, ¿cómo, cómo lo...? Vale, toma. Dime. Tíramelo encima para dejarlo aquí en el inventario, si puedes. Ahí estamos. Perfecto. Y esto por aquí. Entonces, también vamos a dejar esto. Echamos un vistazo a la mochila. Quitamos esto, 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 esto. Y tenemos las bolitas que nos permitirán hacernos las pociones más adelante. Así que ya está. Esto por aquí. Esto, las bolas, las traemos... Bueno, a este lado alguna, si acaso. Vale. Ahí lo llevas. La metemos en medio. Sin efectos, sin efectos. Y sin efectos. Y se supone... ¡Ay, la leche! Esto había que juntarlo con la bola de slime, perdón. Si no me equivoco, sería algo así. Uno y dos. Oye, ¿qué pasa si hago clic derecho con una bomba de tierra? ¿Cómo le eche será esto? No, no, si la crema de magma tiene que funcionar sin más. Bueno, se me está yendo la pinza por completo. Yo juraría. A ver si hemos ido para nada, Vegetta. No, no, no. En mi cabeza está que de toda la vida... Con la bola de magma... E igual se me ha ido la pinza por tantos mods. Pero yo juraría que sería así. Bueno, vamos a dejarla aquí de momento. Déjalas aquí, las bolas de magma en este cofrecito. Esto funciona, ¿no? Es decir, voy a coger aquí una de fuego. Que sería la otra acción para hacer fuego. No. Ostras, tío. Ahora ya estoy teniendo aquí un dilema. Vale, si juntaba esto y esto, salía bola de magma. Vale. Crema de magma. Pues... Te digo que se me ha mirado la pinza por completo, Alex Bionte. Vale, pero bueno. Espérate, espérate. Ya por narices. Moción. Eh, cuerpo. No, cuerpo y ni fuego. Cuerpo. Vale. Vale. Efectivamente, es como yo decía. Bueno. Y aún así no te sale. No, no funciona. Vale, pero bueno. Es lo de menos. Ya lo probaremos. Y si no, se decimos a los dioses. Y ahora nos vamos hacia la misión. Que dirás, ¿dónde está? ¿Tienes tu cama para dormir? Pues no, la verdad es que no. Pero bueno, voy a mi casa andada. Vale. Nos la vamos a jugar. Dormimos. Y al día, ya me quedas sin puerta, ¿no? No sé. Vale. Y al día siguiente continuamos. Hombre, igual puede ser también por el fallo este de cuando vamos a una dimensión y volvemos. Oye, ¿dónde está la misión que me han puesto los dioses a todo esto? Pues tú sabrás. Oye, a mí me lo han dicho. Han dicho los dioses. Tienes una misión nueva, pero... Hum. Bueno. Hombre, parte de la misión es encontrar dónde está la misión. Sí, puede ser. ¡Eh! Clava... Clavasos. ¿Te suena a clavasos? Clavasos no, pero... Pues este es el de la misión nueva. Vale. Vale. Vale, voy a tu casa, voy a tu casa. ¿Está durmiendo? No, no. Vaya, por Dios. Vale. Dame un poco de hueco aquí porque nos conocemos. Vale, estoy contigo, Alexby. Dormimos un poquitito. Ahí estamos. Y venga. Uy. ¿A qué de día? Bueno, espera, espera. Tenemos la otra opción, que somos tontos. Vale, te voy a partir el cristal. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Casi me ha divertido salir, Alexby. ¿Pero estás loco o qué? No, no, no. Que no vuela. Vale, vente por este lado porque podemos quitar la lluvia. No me acordaba yo de esto. ¿Pero eres tonto o qué? No. Bueno, por el diamante. Quédate con el diamante. Cubre los gastos. ¡Oh! Que te mato, Alexby, solo con eso. Bueno, ten cuidado. Avisa si se quita la lluvia. No, no se quita, no. Se ha quitado. Vale, entonces. Ahora, lo que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora se ha quitado. Sería. ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Claro, clavazo es un calabazo! ¡Ah, amigo! Entiendo ahora la referencia. ¡Eh, eh, una miniatura con calabazo! ¡Clavazo! Madre mía. A ver. Lo que pasa es que no tiene un buen ángulo. A ver si puedo... Ya, ya, a ver si el pobre... Es que es tonto el pobre. Uy. Hombre, así más o menos puedes pillar. Es complicado, ¿eh? Pillar la miniatura. Ponte, ponte donde estoy yo. Ponte donde estoy yo. ¡Oh! Uy. No sé por qué me ha asustado de esa forma. Es tan absurdo. Vale. ¡Clavazo, hijo! Eres más tonto que nada. Madre mía. Es que le gusta mucho la cascada esta. Le gusta cascar. Sin más. Vale. Clava... ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Sí, dale mi punta ahí. Un poquito más a la derecha de clavazo. ¡Ah! ¡Ah! Tenemos una posible miniatura. Un poco extraña, sí, pero la tenemos. Vale. Hablamos con él. Vale. Dice lo siguiente. ¡Eh! ¡Tío, bro! Vegetta Gamer. No sé por qué. Debe ser un nuevo youtuber. Vale. ¡Mira, primo! Se me ha petado la pe... ¿Qué es esto, tío? Mira, primo. Se me ha petado de peña, mazo, rara, el castillo y los jardines. La verdad es que hay muchos. Deberías buscar ayuda. ¿Puedes ayudarme? Acaba con los invasores y recupera la llave del castillo. 20 diamantes y 10 karmas. Madre mía, clavazo. ¡Menudo clavazo te vamos a pegar! Vale, hay que darle al TP. TP. Venga, aquí estamos. Vale. ¡Eh! ¡Tío! ¡Cuidado, cuidado, que viene! ¡Que 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 viene! Madre mía, la peña invasora, tú, que hay mucha, hay mucha peña invasora, ¿eh? Tú, tú, que me enchufan a Lesslie. Tira, tira, tira a la zona segura, tira a la zona segura. ¿Y cuál es la zona segura aquí? El agua, el agua, el agua, vente al agua. Vale, vale. Madre mía, con la peñita invasora, ¿cómo invade? No se puede usar la pelota en las misiones, ¿eh? Es cierto, siempre se me olvida. Me lo dice la gente luego en los comentarios. ¡Ostras, viene una bruja, tú! Sí, sí, comemos, tranquilo. Ahí estamos. Vale, no te preocupes que yo tengo aquí super velocidad. Vale, vale, muerto. Que vengan, que vengan. Bueno, tú. Igual las arañas me sobraban un poquito. Buenísima. Esta es misión de dos, ¿eh? Esto no es moco de pavo. La bruja, la bruja la voy a enchufar con él. Ahí estamos, a Lesslie. Madre mía, ¿a quién te lo iba a decir? Claro, es que te pones en medio y es que eres un fiera. Vale, ahí estamos. Que esto ha sido gracias a los juegos carmaladienses del arco. Sí, sí, los minijuegos. Cuidado, que viene un creeper. Buenísima. De mi estoy muy relajado. Nada, sin problema. ¿Cuánto necesita la bruja esta para morir? Creo que una de vegeta. Uy. Ah, nada, no te va a pasar. Simplemente con mirarla me valía. Vale. Cuidado que hay unos cuantos vampiritos de estos. Murciélagos. Vale. Entonces, tenemos que conseguir la llave de casi... Bueno, supuestamente esa misión se divide en dos partes. No tengo ni idea. La primera parte la intentaremos grabar aquí. Y la siguiente en el canal de la... Bueno, tú, chaval. Tú, qué velocidad tienen estos, ¿no? Muchísima. Vale, tengo otra idea. Oye, que bien te viene la espada que te di, ¿verdad? Guau, fenomenal, mira. Pregúntale a estos. Oye, que se han cebado conmigo, ¿eh? También te digo. Vale, ya hemos dividido. Tú, que tiene mucha vida. Que me mata, que me mata. Vete, 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 vete. Sí, sí, sí. Vale, te lo traigo otra vez. Cuidado que te pongas en medio. Listo. Buenas. Vale. Pero es que hay que cooperar, Vegetta. Hay que cooperar. Uff. Entonces, espérate. Tengo una idea. Cubo de agua. Y tengo otra idea. Esa, esa. Esa, es una canción motivadora. Estábamos delante del castillo de los zombies. Y de pronto el valiente de Alex B. Comenzó a luchar. Como nunca antes. Él pudo probar. Porque un parguelito siempre fue hasta que a Vegetta pudo conocer. De nada. Vale. Entonces. Vamos a continuar. Pues es que igual soy cancionero. Y no lo sabía. Uy, bueno. Cancionero. Uy, lo ha matado. ¡Oh! Pero que... ¡Oh! ¡Pum! Mira, el diamante que me debías. Listo. Ahí está. A ver. Me llevo el diamante. Vale. Entonces. Comemos un poquito. Aquí va a ser súper importante. Toma. Vas a llevar tú también un cubo de agua. Alex B. Vale. Yo tengo un cubo de lava. Eh, ya. Pues llévalo de agua. Lo llevo para... Para que cuando vengas... Sí, sí. Hacerlo más lentos. Y aquí dentro, cuidado que hay gente. Vale. Imagino que las dos partes o tres partes que puede ser esto sería... Una ahí enfrente. Otra aquí detrás. Y otra justo allí. ¿Sabes? Por eso es tan larga la misión. ¡Oh! Y ahí hay otro castillo. Bueno, bueno. ¡Oh! Te va, te va. Te va. Creía que lo habías visto este hombre. Justo lo que queríamos. Agua. ¿Lo ves? No, pero entonces no los quemo. No, no, no hace falta que los quemes. Es decir, la cosa es el agua... Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ahí estamos. Si los quemas, vamos a perder los diamantes o lo que nos suelten, que seguramente sean bastantes cosas. Bueno, 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 bueno. Como meten estos, ¿eh? Sí, sí. Te estoy dando un poco, a lo mejor. Sí, un poquito, sí. Vale, muerto. Vale, otro muerto. ¡Ay! Bueno, bueno, la técnica del agua. Be water, my friend. Sí. Vale, tenemos el TP a casa. Be water. Entonces, aquí también te digo que los dioses se han columpiado un poquito, porque no han calculado lo que mete cada uno de estos, ¿sabes? Y lo veloces que son. Voy a entrar y colocar agua. Bueno. Ahí está. Ahora entramos. Perfecto. Ahí está, ahí está. Un pillamiento, un pillamiento a ese. Ahí estamos. Perfecto. Pillamiento, pillamiento, hombre. Ostras. Vale, sin problema. Sin problema. Tiene encima un pelín más de alcance de un bloque. O sea, tiene dos de alcance. Todo esto está diseñado por el tema de Halloween, ¿eh? Podría ser un misión de Halloween. Sí, sí, está muy guay los zombies. ¿Sabes qué? Estoy viendo ahora una serie nueva de Netflix. Bueno, nueva. Nueva para mí. Que es de una escuela de... ¿Cómo se dice esto? De chicos. Primero vi una escuela de alumnos que querían matar a su profesor. Que me encanta, ¿sabes? Que me encanta la idea, la idea me encanta. Assassin's Classroom o algo así. Bueno. Eh... Entonces. Ahora estoy viendo otra. Que es de una escuela mayor. Donde... ¡Uuuh! ¿Qué te ha tocado, lesbía, a ti? Tres mazanas de oro. A mí también. No, no. A ti te ha tocado más, seguro. ¡Un bloque de diamante! ¡Vamos! 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 Tío, que son más de uno. Me pongo aquí, con el árbol. ¡Vamos! ¡Ostras, tío! ¡Se me partió! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que te doy! ¡Vamos! ¡Venga, el sandwich! ¡El sandwich! ¡Ahí estamos! ¡Diamante, diamante detrás! ¡Calabazas, un montón! Tres diamantes. Nada, tranquilo. Coge el de detrás. Vale, luego hacemos partición de materiales, porque si no, no sería justo. Vale. ¡Que la gente no se preocupe, por favor! ¡Que luego partiríamos materiales! Vale, subimos por esta zona. Y el caso que la... Bueno, la serie que estoy viendo es... ¡A ver, cuida, cuida, cuida! Tranquilo, tranquilo. Es de zombies, ¿sabes? Eh... Pero de una escuela... De zombies... Que justo los... Había una plaga zombie y estaban los chavales en la escuela. Pero... No me está determinando de gustar, porque por algún motivo... Eh... Baja, 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 muro, 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 muro. Bajo, bajo. Vale. Todas las chicas, por motivos que desconozco... ¡Que voy, llora, voy, llora, 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 llora! ¡Voy, voy, 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 voy! Son demasiado pechugonas. Que no puedo salir de ahí. Sal de ahí. Sal por donde estoy yo. Sal por donde estoy yo. Estoy intentando, estoy intentando. Por donde estoy yo, deja de golpear. Vete a donde estoy yo. Ya, ya, ya. Vale, este que pille. Sí, sí, sí. Es que aquí se han flipado los dioses de una forma que no es normal. Vale. Venimos aquí. Pues esta misión igual... Da para tres misiones, eh. Fuera de broma. Hombre, es que están duros. Es que vamos, los han puesto, tío. Mira, tío, cuánto han puesto de vida. 101 de vida. Que se han flipado. Los dioses tienen un nivel a veces de flipada que... Cuidado. Billete, billete, pa' Vegetta. Que se va, que se va con el agua. Con la corriente ha salido. Cógelo, cógelo. Vale, yo tengo la ventaja de que me desplazo por el agua más deprisa que tú. Yo antes tenía la chetada esa, pero claro, se me fue como... Sí, yo lo tengo como poder adicional a mi cuerpo. Sabes que mi cuerpo tiene un poder especial. Mi cuerpo tiene un poder especial. Mi cuerpo tiene un poder diferente. 30 de hielo. No, no, nunca ha sido buena tanta, Lesslie. No, me saca, me saca de aquí esa canción. Vale, ¿por aquí qué hay? Hombre, ¿podrías enseñarme qué hay para que la gente lo viese en el episodio? Si está ya bien. Pues diamantes y ya está, creo. Bueno, veremos qué tiene en su capítulo luego. Aquí no nos puede estimar. Vale, y ahora quitamos esto. Y subimos a lo más alto, Tete. Vale, listo. Entramos, a Lesslie. Por aquí hay dos, eh. Cuidado. Vamos, ahí estamos. Ahí estamos. Buenísima, buenísima. Madre mía, que juego en equipo estamos haciendo hoy, eh. No, aquí por el franco de derecho. ¡Hue, que aquí hay organizador del jugorente o no sé qué! ¡Ah, sí, claro! Había un jefe, había un jefe. ¡Uh, he hecho mal! ¡Uh, he hecho mal! ¡Pero qué duro! ¡Pero qué duro! ¡Qué viene otro, qué viene otro, qué viene otro. Venga, más diamantito. Nos estamos pinchando, eso sí. Después de esta misión al del vídeo, igual eres millonario como yo. ¿Ah, sí? Sí, no será por los vídeos de YouTube. ¿Sabes que ayer me he sancionado en el vídeo de... de viernes 13 del directo porque... porque puse bikini? Ya, sí, nada. Porque puse bikini, ¿sabes? Me imagino... Engañar, engañar a menores está permitido. Sí, 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 sí. Hacer miniaturas engañosas, títulos engañosos... Eso está guay. Eso está permitido, pero escucha. Bikini es demasiado. Bikinis. Bikini, Dios mío, pero madre mía. Si el otro día fui a la iglesia y casi me quemo por decir bikini. Vale. Por aquí despejado y por aquí 14 de oro. Vale, tengo dos bloques de diamante y alesb. Oye, pues viene esta zona. Y mira, si te acercas aquí... Ay, pues ya no. Ah, sí, mira, mira, mira. ¿Qué pone en lo alto? Es que justo me tapa, tío. ¿Cómo no? Sí, lo alto pone el nombre de un enemigo. Pero como tengo activado el otro de un mod, pues no lo veo. Pero sí, hay como la vida de un enemigo que tiene que haber un jefe aquí, se supone, ¿sabes? Pues a mí no me sale. O sea, bueno, o sea, organizador del juergote. Ese del juergote. Ese es. Ese, ese, ese. Ese es el que le ha liado. Vale. A por eso iremos. Bajamos. Y 30 niveles de experiencia. Hay que ver el lado positivo. Uy, chaval, la armadura. No me va a aguantar, ¿eh? No, ni a mí. Vale, si vemos que tal. Hombre, podemos hacer una mini pausa. Eh, entre tu episodio y el mío, ¿sabes? Y posteriormente ir a dejar bien las armaduras. Mira, tengo ese teletávil. Ay, como... Oye, pues parece la típica misión de Halloween. Que da todo el cague, ¿eh? Sí, con la lluvia aquí. ¡Puño! ¿Y esto qué? Végeta, métete. Montaña de muerte. Eh, también elé. Zona segura. ¡Uy, vamos a zona segura! Me meto, me meto. Y ahora decide meterse. La madre que hace. Por favor, si no me hacen nada. Mira, me las te pilla aquí. A Lesslie. ¡Uah! Bueno. ¡Ulo, ulo! Bueno, ya que sepa que no podemos volver a la casa. No podemos volver a la casa, Lesslie. ¡Qué bien! Que seas costoso. Bueno, no hay mal que por bien. No, que venga, tenemos dos diamantes. ¡Vamos, dos bloques de diamantes! ¡Uh! ¿Dónde va este? Escucha, la misión se tercia complicada. ¡Se tercia, se tercia! Un cambio de los acontecimientos. La gente pensaba, bueno, volverán a casa. ¡Ya no podemos, a Lesslie! Todo lo que hagamos... No me he traído la cama. Yo flipo. O si lo tengo por ahí. Yo solo tengo una. A ver, técnicamente tengo todo para montar el TP a casa, se supone. No sé si podré montarlo. Bueno, lo dejamos aquí. Y tenemos que salir. Vale, salimos. Te sigo, te sigo, te sigo. Y hacia la izquierda. No. Enfrente, enfrente. ¿Pero dónde está el TP? No, el TP ya ha desaparecido. No se puede ir enfrente. Vale. ¡Oh! Vale. En la parte de enfrente es otra misión de la Levi que no tiene que ver. Vente por aquí. Organizador del juego. No, pues para la izquierda, porque esta tiene que ser en tu episodio. Vaya. Vamos al castillo, vamos al castillo. Claro, porque si tú no tienes ni jefe final ni nada, ¿qué vas a tener? Vale, venimos aquí. Y por el agua matamos, ¿de acuerdo? Estoy yendo, estoy yendo. La estrategia del agua. Creeper. Be water, my friend. ¡Uh! Ahora sí. Lucharemos por la noche. ¡Uh! ¡Cuidado! ¿Lo han reventado? ¡Ahora que la manda vaquila! ¡Eh! 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 ¡Vaya, perdón! Vale, falta un poquito. Tengo un problema que no... Le doy click izquierdo. ¡Uy! Como te estás poniendo las botas, ¿eh? Le doy click izquierdo y no interactúa. Vale, por aquí se entra. ¡Madre mía! Me dio la tormenta. ¡Ostras! Vale, ¿sabes cómo le voy a llamar a esto? ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Uf! Misión de Halloween. ¿No? La noche de los muertos. La noche de los muertos mola. La noche de la lluvia sangrienta. Ya ahí te has columpiado porque no hay sangre. A no ser que queramos poner miniatura y título engañoso. Ni que fuera nada, ¿no? Vale, ahí estamos. Perfecto. Y listo. Vamos. Enchufamos. 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 Cuidado con esa mariposa. ¡Hala! ¡Fuu! Oye, estamos luchando muy bien, ¿eh? Poquitas veces te he visto luchar así hoy en la lesbik. ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Que lo sepas! ¡Un caldero, un caldero para quemar a los niños! ¡Aquí queman a los niños! ¡Aaah! ¡Un caldo de daño! ¡Ve un water, ve un water! ¡Vaya, por Dios! ¡Que pille por el susto! ¡Detrás, detrás, detrás, detrás! ¡Vete, vete, vete de ahí! ¡Vete de ahí! ¡Pillamos, eh! ¡Pillamos! ¡Tengo que ir al agua, eh! A ver cómo coño salgo yo de esto de aquí, si me tienen encerrado. Vale, yo me encargo de uno y tú del otro y creo que aguantamos. No, yo creo que no. Voy a, voy a por ti. Alemimo muera, por favor. No, pero se la estoy guiando bastante bien, la verdad. Te he logiado antes. Mira, mira, lo he echado, lo he echado. Buenísima. Vale, muerto otro. Perfecto, perfecto. Perfecto. Si le pillas los antes de abajo, no te puede hacer daño, eh. Vale. ¡Uf! Nueve diamantes tenemos. Comemos. Más los que tengan en la mochila, que son unos cuantos. Oye, me encanta lo de ir tan deprisa por el agua, porque quieras que no, es una ventaja muy grande, sobre todo en este tipo de situaciones. Vale, subimos por aquí. Es que el agua es tu amiga, o sea. Claro, claro. Ya lo decía Bruce Lee, que Bruce Lee le enseñé todo lo que sabe yo. Vale, abrimos cofre. ¡Uf! Y Bruce Lee tenía una poción de esta para ir más rápido por el agua. Por eso. ¡Eh! Un yunque, tú. Me voy a mejorar. Sí, sí, sí. Si puedes reparar armadura, hazlo. De hecho, lo voy a hacer yo, que le eches. Tonto de mí por hacerlo. Vale, quitamos esto. Vale, metemos uno y dos. Vale. Ah, pero no es por el encantamiento, es porque tengo afinidad acuática, creo. Afinidad acuática, perdón. Ah, y eso, ¿y eso dónde lo tienes? ¿En la armadura? En la armadura, sí, encantado. Ah, mi hermano. De conocerte, jaja. Vale. Y cogemos uno y dos. Oye, pues con la tontería aquí hemos hecho... Has estado atento a lesbito, hay que decirlo. Hombre. A ver, no he mejorado demasiado tampoco, eh. Lo tengo todo en amarillo. No he mantenido. ¡Ueh! Vale, Enderman. No nos preocupamos, que es de noche. Y está lloviendo. Vale, por aquí se sube. Uy, espera, espera, el cubo de agua, el cubo de agua, que estoy viendo que la liamos. Vale, cogemos el cubo de agua. Oye, que misiones más chulas se están poniendo últimamente, eh. Cocolute, tío. Qué rabia que no me... Es que, o sea, nunca se me olvida ya la cama, ¿sabes? Sí, es un defecto tuyo. Vale, vale. ¿Que nunca se me olvida la cama? No, que nunca se te olvida... Nunca coge la cama. Siempre se te olvida. No, es todo lo contrario. No. Eso es categóricamente mentira. Siempre se te olvida la cama cuando has cogido tú la cama. En la vida en la que hayamos estado jugando he visto que... ¿Alevi tienes cama? ¡Sí, Vegetta! Tengo la cama. Tengo varias, de hecho. Pues nada, que mire la gente. Solo tiene que mirar, solo tiene que mirar la gente y verá. Vale. Sube conmigo por aquí. Un poco sé por dónde has subido, también te digo. Por una escaderita, escaderita, escaderita. Ahí estamos, perfecto. Subimos hasta lo más alto. Y en cuanto despejemos este castillo, misión completada. Uy. Uy, que me he desviado. Detrás, Vegetta, detrás. Estoy con este, vale. Uno muerto. Vale. Y ahora este. Se queda conmigo, vale. Una tenis, tenis, un poco de tenis. Un poco de ping-pong. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, perfecto. Vamos a Lethby. Oye, muy buen juego. GG. ¿Cómo, cómo jugamos el tie-break? Exacto. De lo que tú digas. Vale, escucha. Casi me caigo, casi me enojo. Este cofre que contiene. Uuuh. 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 No contenía a Lethby. Estaba vacío el cofre. Qué lástima. Madre mía, qué penita. Qué penita. Qué penita este cofre. Vamos a ver. Tendríamos que hacer un conteo de lo que tenemos cada uno. Ah, ahora sí quieres hacer conteo, ¿no, crack? Escucha, creo que salgo ganando, ¿eh? Tengo. No sé. Seguramente. Tengo ahora mismo seis bloques de diamante, quince billetes, ¿sabes? Veintidós manzana de oro, que bueno, ya tenía también antes, y treinta y siete de oro. ¿Quién saldrá ganando, a Lethby o yo? Vale, a Lethby, sé que no se puede usar la... Mira, vas a flipar, ¿eh? Observa. No se puede usar la pelota, pero se puede usar el cubo. Entonces, mi estrategia va a ser saltar a por ese, usar el cubo, hacer un water drop 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 water y matarlo. Vale. Shoo. Bueno. Eh, amejorable. Jeje. En mi cabeza sonaba mejor. Vale. Por aquí podemos bajar. ¿Cómo era? Water... Water drop... Prufa. Ese, water drop... Prufa. Vale, está aquí abajo el tío. Enchufamos, 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 enchufamos... Vale, y si despejamos este castillo, me doy por satisfecho en este episodio y queda un tío por aquí. Sí, ahí arriba. Arriba, arriba. No puedo llevar. Espérate, no te preocupes. Be water, my friend. Vamos, ¿tú puedes? Ahí estamos. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué problema tienes tú? Vamos, subimos. Vamos, tú y yo solos, aquí, dos metros cuadrados, vamos. Me has hecho la bendita con la losa. Vale, estamos todos juntos. Dos metros cuadrados, dos metros cuadrados. Cuidado, ahora sí me vamos a matar en la última. Pero estoy viendo. Vale. Uy, para mí, ahí va el diamante. ¿Cómo tiene el diamante a quien tiene el dinerito, eh? Jeje. Para juntarse con sus otros compañeros. Vale, bajamos. Los cofres los hemos hecho. Pues a Lesslie. Castillo despejado. Y ahora nos quedaría toda la otra parte que sería la parte que haremos en tu canal del jefe. ¿De acuerdo? El jefesillo. Así que ha sido una toma de contacto. Nos hemos quedado prácticamente sin armadura. Bueno, lo tengo a la mitad. Sabéis que tenemos la habilidad de que se nos vaya reparando poco a poco. Pero, evidentemente, necesitamos tiempo. Así que aquí nos despedimos por hoy. El próximo día. Bueno, el siguiente episodio lo vamos a continuar en el canal de AlexBee. Donde terminaremos la misión. Veremos qué recompensas conseguimos finalmente. Y con qué objetos nos quedamos. Y como siempre lo digo... Alevi, ¿puedes bajar aquí conmigo? Ahí estamos. Y como siempre lo digo... Para despedir, básicamente. Si vemos que votáis muy positivamente este vídeo y los siguientes y tal. Seguiremos trayendo más misiones. Seguiremos subiendo Karmaland. Porque últimamente estamos a tope. Creo que están quedando capítulos muy divertidos. Entretenidos. En el anterior episodio hicimos un poquito de construcción. En este estamos haciendo misiones, combates, hemos ido al Nether. Así que todo bastante completo. Y depende de vosotros también el que sigamos tan a tope. Y que los dioses sigan poniendo misiones tan chulas como esta. Porque aunque penséis que no, todo esto lleva su trabajo. Así que AlexBee, muchísimas gracias. Y el próximo día nos vemos con más. ¡Chao, chao!